Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión del día de hoy. Hoy estamos a martes, estamos a algunos días de que comencemos nuestro evento del año, el taller Lanza tu negocio. Bueno, tenemos otro evento del año que va a ser en septiembre, pero este es el primero que vamos a hacer de un día completo de un taller completamente gratis para aquellas personas que se han registrado, pues maravilloso, porque ya la tienen, pero aquellas que no, te voy a dar el enlace para que lo hagan y podamos disfrutar de todo un día para hablar de este mundo maravilloso de los lanzamientos. Yo soy Luis Eduardo Barona, director del Instituto de Negocios y antes de arrancar quería saludar a todas las personas que en este momento están aquí en la sala. Hoy tenemos una sesión informal, un horario diferente, 8 de la noche, pero a algunas personas les parece más apropiado porque ya han acostado a los niños o han servido la comida, bueno, o ya llegaron a casa, no les toca el tráfico. Entonces quiero saludar a aquellas personas que ya llegaron acá como, a ver, voy a darme unos minuticos mientras va llegando la gente y saludamos a Armando, que está en Perú, a Calero H. Pelalía, desde Perú, Angélica, en la Amazonía colombiana, qué maravilla ser gente del Amazonas, a Junior, tu papá, qué bueno, Medellín, Colombia, me acuerda mucho de El Negro Perea cuando escucho el Junior, tu papá. ¿Qué más tenemos? Llegan muchas, Erika desde Lima, Etel, no nos dice desde dónde, Miguel, me imagino que es desde México, Luz desde Medellín, José, Dori desde Ciudad del Carmen, Campeche, qué maravilla también, Jorge, Jorge Murillo, Alejandro, a Berta en Guadalajara, a Gerli en Perú, a Gisela en Perú, bueno, y a todas las personas que de tempranito están acá mandándonos su saludo y compartiendo esta información. Este sábado a las 9 de la mañana hora Miami comenzamos el taller Lanza tu negocio online. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con un corte para almuerzo, digo de 45 minutos, pero a lo mejor es menos porque hay tanto para compartir ese día que va a ser bien interesante, o sea, que vamos a tener muchísima información. Quiero que se preparen, van a estar durante todo el día inmersos en este mundo maravilloso de los lanzamientos. Hoy vamos a hablar de cómo crear tu negocio, de un negocio que sea lucrativo a través de Internet. Te voy a colocar, te voy a dar las 3 claves fundamentales, te voy a hablar de algunos casos, pero lo más importante es que en el taller voy a desarrollar muchos de estos temas paso a paso. A propósito, aquellas personas que se registraron ya van a recibir el, no sé si mañana miércoles en la tarde o el jueves a primera hora, van a recibir en el grupo de WhatsApp la agenda para que la impriman, imprimen la agenda y la tienen lista para ir llenando paso a paso todo lo que vamos a ver en el taller. Ahí está el programa, los horarios, etcétera. Y el jueves, no sé el horario todavía porque queríamos probar en la noche si habíamos, teníamos más gente o no, o si no va a ser en la mañana. Hacemos una reunión para, como, a ver, yo llamo como la orientación de todo lo que tienes que tener en cuenta para el taller para que le saques más provecho. Esa reunión de orientación te va a dar indicaciones que tienes que hacer, etcétera, para que tengas la mejor experiencia durante el taller. Tenemos una opción VIP, que la pueden tener también, que incluye las grabaciones del evento, que son todo un día, incluye las grabaciones, sesiones extras de preguntas y respuestas, la entrada al Internet Marketing Summit, que es nuestro evento de tres días que vamos a hacer en septiembre, la entrada virtual, para que tú puedas ampliar tu conocimiento. Para aquellas personas que aún no se han registrado, porque hay personas que todavía no lo han hecho. Esta es prácticamente, de que mañana serán las últimas, la última oportunidad que tienen de hacerlo. Tenemos una sala limitada, no podemos tener más gente, se ha registrado un buen grupo, un buen número de personas. Y si no lo has hecho, puedes hacerlo a ojo.ladiagonaltalleres, completamente gratis, de nueve de la mañana a seis de la tarde, hora de Miami. Te registras. Si quieres mejorar tu experiencia, tomas la opción VIP de $47. ¿Qué vamos a ver en el taller? Ahora, en un momento, te voy a contar qué. Porque hoy, pues básicamente mi promesa es contarles un poco cómo puedes crear un negocio que sea lucrativo. O sea, muchas personas que se han registrado me han preguntado, bueno, yo quiero tener de verdad un negocio. O sea, son personas que ya tienen algo o que tienen una idea o que tienen un conocimiento o tienen un negocio. Dicen, yo cómo puedo llegar a internet con esta información o con lo que tengo. Te voy a contar algunos casos hoy como para que tengas una idea de qué puedes hacer. Ya vimos, tuvimos dos sesiones así previas, que fue el live que hice la semana pasada para hablar de nichos rentables y el primero de cómo podías ganar dinero. Y ahí mencioné algunos casos y te puedo mencionar varios de los casos de los alumnos. De hecho, te voy a mostrar el sábado, si puedo, algunos casos como para que tú veas por dentro cómo se organiza un negocio. Ahora, en unos minutos, te voy a decir exactamente qué es lo que vamos a tocar todo el día, todo un día de trabajo. Me va a acompañar mi equipo. Cada uno de ellos va a hablar de un tema en particular y yo voy a hablar de toda la parte, de todo el grueso, llamémoslo así, del contenido. Bueno, vamos a entrar en materia porque cuando le hablan a uno de un negocio en internet, uno piensa que la parte más importante del negocio por internet es la tecnología, la parte técnica y eso es lo menos importante. O sea, de aquí es donde vas a cambiar tu mentalidad y vas a decir, pero cómo así, Luis Eduardo, esto luego no es computadores y transmisiones en vivo y cosas por el estilo. Eso no es la parte importante, es la parte más sencilla de todas. No te digo que sea facilísimo que prendes el computador, oprimes un botón, pero más o menos es de ese estilo, se puede solucionar. La parte más importante de un negocio online y esto es exactamente igual para los negocios, radica acá, en la mentalidad y ya te lo voy a explicar. Entonces, cuando tú tienes un negocio online versus un negocio físico, por ejemplo, no sé, un taller mecánico, la gran diferencia entre el uno y el otro es la entrega, pero es el mismo negocio. De hecho, nosotros tenemos el caso de un alumno del grupo del año 2020, a finales del año 2020, que él lo que enseña es a talleres mecánicos, escucha bien, enseña a talleres mecánicos de menos de dos mil metros cuadrados de área a mejorar su negocio, básicamente su rentabilidad, etcétera. ¿Qué tipo de personas toman esta capacitación? Personas que tienen un taller de dos mil metros cuadrados, es relativamente, digamos, mediano, que se han esclavizado, están esclavizados en su negocio, se han esclavizado y que quieren liberarse y mejorar el rendimiento del negocio, no terminar metidos ahí trabajando todo el tiempo. Él enseña a estas personas a hacerlo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el negocio mecánico o la persona que enseña a mejorar a los negocios mecánicos? En sí, el conocimiento, etcétera, es el mismo, pero uno lo hace para prestar un servicio y el otro lo hace para capacitar a una persona para que tenga un mejor desempeño, pero está en la misma área, mecánica automotriz. ¿Me entendieron? O sea que hay una diferencia de entrega. Uno entrega conocimiento, el otro entrega servicio, básicamente. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de Rosibel, que vive en Canadá con todo su equipo de trabajo. Ella tiene una panadería virtual, llamémoslo así. Ella enseña, o sea, capacita a la gente para que aprendan a hacer panadería. O sea, tiene una academia virtual de panadería. Está en el mismo rubro de alguien que vende pan en la esquina de tu vecindario. Pero uno vende el pan, otro vende a través de internet el conocimiento para que otras personas puedan hacer pan, pan artesanal, por ejemplo, o postres o todo lo que es el tema de pastelería, repostería y panadería. Entonces, aprovechan el conocimiento, aprovechan la parte digital para digitalizar un producto que es 100% físico como el pan o como el taller mecánico o como muebles o como, bueno, tantos servicios y productos que de pronto nosotros hemos tenido con nuestros alumnos. Entonces, el tema acá es que los negocios en sí se rigen por los mismos principios y uno de los principios más importantes es la mentalidad, porque si tú tienes un negocio y vas a ofrecerlo y no crees en ti, primero que todo no crees en ti, es difícil lograr que otra persona crea en ti. Entonces, lo más importante de los negocios y sobre todo los negocios online es tener una mentalidad apropiada. En internet, la mentalidad es completamente diferente a la mentalidad de un negocio físico, porque en el negocio físico se vive de escasez. En el negocio físico, tú sabes que, por ejemplo, en el caso del pan, se acaba, se acaba la masa, se acaba, digamos, los panes que hiciste en la mañana, no se pueden quedar para la tarde porque no puedo tener inventario, lo pierdo, etcétera, se pone duro el pan. Tienes una cantidad de factores que juegan por escasez. El precio de la masa puede subir en este momento que suben tanto los insumos. Entonces, mira, no le puedo, te puedo dar el mismo precio porque no tengo el producto, me toca cobrarte más, se me acabó el producto. Digamos que yo te quisiera regalar un libro en este momento. El libro, entonces, pues, el papel está más caro, el libro me vale más, la distribución me sale más caro porque subió la gasolina. Hay unos costos que hacen que ese libro se aumente el precio y vivamos de escasez de producto. Mientras que en el negocio digital, no. En el negocio digital, tú dices, ¿cuántos libros quieres? No, quiero mil libros. No me vale un peso más, ni un centavo más mandar mil libros, porque la distribución es digital, porque la producción se elimina, es digital. Entonces, los costos tienden a bajar, mientras que los costos del negocio físico tienden a subir. Entonces, cuando tú cambias tu mentalidad y dices, oye, ¿qué puedo digitalizar de mi negocio? Puedo convertir esto en algo que es extremadamente rentable. Entonces, los negocios en Internet son muy lucrativos porque se bajan una cantidad de costos que tienen los negocios tradicionales o físicos. Y eso es lo principal que tú tienes que entender. Es un negocio donde se vive de abundancia, no se vive de escasez, donde si hay otra persona que está vendiendo lo mismo, no es preocupante. Cuando tú tienes un negocio físico y en la misma cuadra hay dos negocios iguales. Es más, muchas veces el centro comercial dice, yo no puedo por, digamos, no por reglamentación, sino que muchas veces por competencia, etc., tener dos negocios iguales en la misma área, por decir algo. No puedo tener dos negocios de comida peruana en este sitio. O en una calle o en un centro comercial de estos de calle, muchas veces dicen, sí, yo te alquilo el local para un restaurante, pero no puede ser de comida italiana porque ya hay otro. En Internet no pasa eso, porque no estamos sujetos a una cuadra, ni siquiera a un barrio o una ciudad. Podemos tener alumnos en cualquier parte del mundo. De hecho, nosotros tenemos alumnos en más de 49 países. En este momento, en uno de nuestros programas, nuestro programa principal, que se llama Inmersión Digital, tenemos alumnos en 21 países diferentes. Entonces, empiezas tú a ver de que no tienes, no tienes que pelear por competencia. Entonces, pueden existir 20 personas enseñando a hacer pan, pero cada persona puede tener un alcance completamente diferente al del otro. Mientras que en la misma cuadra no pueden existir tres vendiendo pan porque no hay negocio para los tres. ¿Me entendieron? Bueno, quiero preguntarles acá si más o menos me siguen con el tema, porque es bien interesante. Sé que hay personas que ya se registraron. De todos modos, acá te dejo el dato, ojo, punto, la diagonal, taller, para que te registres si no lo has hecho, porque mandaré un par de correos más a mi lista para que lo hagan y ya no más. El jueves me voy a reunir con las personas que ya se registraron. Les voy a dar todas las indicaciones. Les voy a entregar el, aquí tengo incluso el borrador del cuaderno de trabajo porque estamos, hemos estado trabajando en él para que tengas y lo puedas llenar, lo imprimas y puedas ir tomando notas de todo. Va a ser verdad algo que no lo hemos hecho, nunca se ha visto algo tan interesante como lo que vamos a tener el sábado. Paso a paso vas a tener la información de cómo manejar tus lanzamientos. De eso voy a hablarte en un momento porque es el tercer punto que tengo acá anotado. Bueno, te decía, mentalidad es la parte más clave de todas. Si tú tienes la mentalidad apropiada, vas a salir adelante. Porque cuando tú estás vendiendo, pues tienes que creer en lo que haces. Si no crees en lo que tú haces, tienes dos alternativas. O cambiar de producto, ¿sí? Porque no, no es lo que tú, lo que tú crees que pueda hacer o mejorar la mentalidad. Es decir, si tú tienes la mentalidad de que, ay no, yo no puedo porque esto es muy difícil y yo creo que este producto de pronto no sirve, cambia de producto. Pues no estás orgulloso de lo que, lo que estás mostrando, no lo vas a poder vender. Y si no cambias tu mentalidad y crees en ti, no lo vas a poder vender tampoco. El producto puede ser muy bueno, pero tú no crees en ti o no crees en el producto, no lo puedes vender. Porque la gente se va a dar cuenta. Yo siempre le digo, por ejemplo, cuando capacitamos a nuestros alumnos para que hagan un webinar, yo les digo, no importa en qué parte estés del mundo, no importa si te están viendo o no te están viendo, pero la gente percibe, siente si tú estás nervioso o no crees en el producto. Yo no sé si a usted le pasa. A usted muchas veces les pasa y dice, esto como que no me sonó bien. Entonces, si tú crees en lo que haces, tienes la seguridad y la tranquilidad que lo que estás haciendo, lo que estás ofreciendo, es algo que le va a ayudar a otra persona a cambiar su vida, a ganar más dinero, a mejorar las relaciones, todo lo que veíamos la semana pasada en el live que hicimos sobre nichos. Entonces, si tú tienes algo que puede ayudar a otra persona a transformar su vida, ¿cuál es tu deber? ¿Quedarte callado o ofrecerlo? Y cuando lo ofreces, es para venderlo. Ya te voy a hablar del punto número dos, que es, o sea, como la mentalidad es la clave, sobre todo para ti y para todo, para que funcione en el negocio. Necesitas una psicología para poder vender. De eso ya te voy a hablar. Vamos a saludar acá a algunas personas que nos están visitando, nos acompañan. María Luz, Jacqueline está en Puebla. Sergio, desde México. Sergio, gracias por estar con nosotros. Margarita, desde Chile. Marco, muy interesante creer en lo que haces, sí. Tulio, desde Medellín, Colombia. Rafael ya está inscrito. Ana María, perfectamente cierto. Quiero que me pongan acá si ya se inscribieron. Un saludo a Patricio también que nos está viendo. Desde Maracaibo, nos ve Javier, Javier Semprún. Adriana, muy clara la idea. Marta Lucía Morales, ¿cuáles son los lineamientos para lanzar un producto? Ya voy a hablar, ya voy a hablar de eso. Dora Elvira, en Tabasco, México. Ana María, desde Cusco, Perú. Desde Caracas, Rafael, Nicolás Mora. Como siempre, un gusto tenerte, Nicolás, ahí en Chile. Abundancia digital. Esa es la palabra. Abundancia. Vivimos en el mundo digital, vivimos de abundancia. No vivimos de escasez. Es lo primero que ustedes tienen que saber. Hay que cambiar. Y lo segundo es creer en lo que uno hace. Creer en lo que uno hace, en lo que uno tiene, en lo que uno ofrece. ¿Qué se puede vender? Lo vimos en las sesiones anteriores que hice. O sea, tú puedes vender por internet lo que tú quieras. Pero lo que nosotros siempre recomendamos es, ¿cuáles son los negocios de futuro? Todo lo que se pueda digitalizar. Todo lo que se pueda digitalizar. Y la gente dice, ah, pero es que mi producto no se puede digitalizar. Recuerdan ustedes unas cajitas negras, así rectangulares, Betamax, VHS, ¿sí te acuerdas de esas cajitas? Que las poníamos ahí en un aparatico, veíamos las películas. ¿Tú pensabas que esa cajita se podía digitalizar? ¿Pensaste algún momento en que en lugar de tener esa cajita y meter el cassette, el VHS o el Betamax, podías prender el televisor y ver la película? En ese momento la gente no estaba pensando en digitalización. Es más, después evolucionaron, ya no eran las cajitas, ya era un disquito. Y ponía uno algo que llamaban DVD. Y ahí se ponía las películas. ¿Qué ocurrió con Netflix? Cuando se digitalizó, se disparó el negocio. Y hoy en día hay varias compañías haciéndole competencia a Netflix, pero es un negocio multimillonario con facturaciones, bueno, varios números X superiores a lo que se vendía antes cuando se mandaba el producto físico. Entonces uno dice, no, yo no puedo digitalizar, es que lo mío es imposible. Es imposible digitalizar. Pero se puede. O sea, por ejemplo, ¿quién creía que se podía digitalizar la medicina? Que podíamos tener una consulta con el doctor a través de Zoom. Y ya lo tenemos. ¿Quién creía que se podía enseñar piano, guitarra, etcétera, a través de internet? Y ya esto es normal, es común. Entonces se ha digitalizado la educación, se ha digitalizado el conocimiento, se han digitalizado muchas cosas. ¿Qué puedes digitalizar tú? No te estoy diciendo que sea la única forma, pero es aprovechar el poder que tenemos de internet para llegar a más partes y poder vender. Hoy estaba con una alumna que lo que hace es vender propiedades en una isla del Caribe. Y antes, pues, ¿qué tenías tú que hacer para poder vender una propiedad? Pues conseguir los clientes en tu país, convencerlos y todo. Hoy en día ella puede hacer publicidad para que lleguen a tu sistema de lanzamiento y vender en cualquier parte la propiedad en la isla del Caribe. Hasta hace unos años, bueno, esto lleva años, pero hasta hace unos años, para muchas personas eso era, no, eso no se puede. Después de la pandemia que ocurrió, todo esto se validó. La gente empezó a darse cuenta, de verdad, sí se podía. Yo no escuchaba a Luis Eduardo, yo pensaba que eso era como utopía, como que hablaban de cosas y eso no era cierto. Es cierto y se pueden hacer. Y hay muchas personas que lo hemos estado haciendo por años, otras que compraron la idea y otras que todavía están pensando, no, eso todavía como que no funciona. Pero seguramente has tomado un curso digital, seguramente has sido una consulta a través de Zoom, seguramente has hecho algo en alguna venta, algún seminario que has tomado. Y esto no se hacía antes, pero llevamos años hablando de este tema. Bueno, vamos a ir entonces con la segunda parte. Acá, por ejemplo, dice Siria, que es una pequeña emprendedora, con sus videos y talleres, he superado bastante gracias. Mira, este taller va a ser bien interesante para todas las personas que van a asistir. Ahora les voy a contar, como te decía, de qué voy a hablar y todo para que lo sepan. La segunda parte, la segunda clave para tener un negocio lucrativo es la psicología de venta. La gente piensa que vender es solamente tener un buen producto, decir, mira, te ofrezco mi producto, mi producto es una maravilla, que cómpralo. No, 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 así no funciona. Necesitamos tener una psicología para poder vender. El sábado voy a hablar mucho sobre esto, pero te anticipo algunas cosas. Y una de esas que te tengo que anticipar es que cuando muchos alumnos me dicen, no, es que mi cliente es diferente, mi negocio es diferente, esto es diferente. Y sí, les tengo que decir, esto no funciona para todos los negocios. Solo funciona para negocios que le vendan a seres humanos. ¿Sí? No funciona para negocios que le vendan a, no sé, extraterrestres, perros, gatos, no, no, no funciona para nada eso. Funciona para negocios cuyos clientes sean seres humanos. Por ahora, no sabemos si más adelante tengamos que vender a marcianos o tengamos que vender a venusinos o alguna otra persona. Funciona porque todos los seres humanos tenemos un cerebro similar y obedecemos a una psicología parecida. Entonces, cuando a mí me dicen, mi negocio es diferente, porque es que mi cliente es diferente, yo me imagino debe ser de otro planeta. ¿Sí? Porque es la única razón. Tenemos un cerebro similar, tenemos que aprender a conocer ese cerebro. Es su cerebro, es este cerebro, ¿sí? Es este cerebro. Tenemos un cerebro que es este, que tiene unos cableados muy parecidos en los seres humanos y que obedece a ciertas circunstancias de evolución. Un cerebro primitivo, un cerebro medio o sistema límbico y una neocorteza que es el cerebro más reciente, el cerebro, digamos, de nuestros seres, de los seres humanos, de los seres racionales, por eso es el cerebro racional y cada uno de ellos tiene una función y no le podemos vender a uno en particular porque eso trabaja como uno solo. El que toma la decisión es este, el cerebro primitivo, el instintivo. Se ayuda mucho del emocional, del sistema límbico y la neocorteza es el cerebro de los números, de los datos, de la información. Si tú no rompes a esa neocorteza, no se va a producir la venta porque entonces el cerebro que yo llamo el portero del edificio no te deja pasar. Entonces tú tienes que entender un poquito de cómo está cableado nuestro cerebro para poder tener una psicología. Y no te estoy diciendo que vayamos a hablar de anatomía ni nada por el estilo, ni neurociencia, ni cosas por el estilo. Son cosas normales. Es que hay que tener una psicología para vender y la psicología para vender es secuenciar. Si tú rompes la secuencia, no funciona bien. Entonces tienes que tener una psicología para dar el paso. Esa es la clave. Digamos, la clave de la mentalidad es fundamental. La clave de tener una psicología de ventas es fundamental para vender. Y ya les voy a hablar de la tercera clave. Juan Carlos desde Bogotá. Quiero preguntarles a todos si ya se registraron. Me ponen ahí, sí, 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 sí. Y los que no se han registrado, ahí está. Ojo punto la de bonal taller. No voy a repetir el taller. Si quieren ver, por ejemplo, les sugiero que se pasen al VIP para que puedan tener las grabaciones. El jueves les voy a dar instrucciones para aquellos que se perdieron la grabación, la opción de haber hecho la actualización al VIP para que lo puedan hacer. El jueves les voy a dar todas las recomendaciones para que les saquen más provecho. Les voy a contar bien todo cómo funciona. Pero los que ya se registraron me dicen, sí, si les ha gustado el tema, Javier, mira, solamente ve abajo punto la diagonal taller. Es un día que te pido en la vida nomás, pero créeme y es mi promesa que le vas a sacar mucho provecho a ese día. Mucho provecho. Y les tengo un regalo. O sea, el regalo no es el libro. El libro es, acompaña el cuaderno de trabajo, te acompaña para que puedas hacer, digamos, algunos ejercicios, tomar notas, etc. Y después sacar como la esencia de todo para que puedas tomar acción. Es la parte más importante, que tomes acción. Les tengo un regalo a las personas que estén en vivo. Sí, porque es solamente durante ese día que lo vamos a hacer nomás. Bueno, entonces ya están registrados algunos, la gran mayoría. Oscar. Ah, no, yo te lo mando, Oscar. No hay ningún problema. Es una, entre otras, vive aquí en la misma ciudad donde yo vivo. Yo vivo en una ciudad que se llama Sarasota, Florida. Es como un barrio del universo, pero del paraíso, como el paraíso debe tener varios barrios. Y yo vivo en uno de ellos. Vivo en una ciudad muy hermosa y paradisíaca. Paradisíaca, te la mando entonces, Oscar, para que la veas. Por ejemplo, el caso de Oscar. Oscar tiene clientes para, digamos, su función es hacer asesorías financieras, o sea, poder resolver un problema financiero para una persona. Digamos, una persona que dice, oye, yo quiero invertir en otro lado. Entonces, él le dice, mira, yo te puedo ayudar para que tú puedas invertir en Canadá, donde él vive, tus recursos. Digamos, hay situaciones difíciles en tu país, inestabilidad política, lo que sea. Te da susto tener el dinero. Quieres sacarlo del país, pero no sabes dónde puede ser un sitio rentable y seguro. Yo te ayudo. Ahora, si Oscar hace esto, se va a buscar los clientes a través de Latinoamérica, le toca prácticamente puerta a puerta ir a visitar a un cliente, tomarse un trago con él y explicarle todo el tema. Pero si lo hace a través de internet, él puede estar en contacto con cientos de personas al mismo tiempo para ofrecerle exactamente el mismo servicio y llevarlos a una venta, como hace nuestra agente inmobiliaria que vende las propiedades en el Caribe. Entonces, dice, pues, en lugar de estar tocando la puerta de uno a uno, puedo prospectar. De hecho, por ejemplo, tenemos uno de nuestros grandes casos. Es un alumno que ha vendido más de 25 millones de dólares en propiedades gracias a lo que vamos a hablar ahora dentro de un momento. Él no es agente inmobiliario. Él es una agencia digital que ayuda a las constructoras a vender sus productos a través de internet. No entiendo, Luis Eduardo, ¿cómo así que se puede vender una casa, un edificio a través de internet? Sí, señores, y el sábado les voy a contar cómo. Entonces, para que lo sepan, ¿no sabes cómo te registras? Mira, simplemente vas, escribes ojo.la, diagonal, taller, entras ahí, pones tu nombre, te registras, tu correo electrónico para mandarte la información. Ese es el primer paso. Pasas ahí y hay un segundo paso. O sea, dice 1, 2, 3, pero básicamente el segundo paso es llegas y te registras al grupo, te unes al grupo de WhatsApp. ¿Por qué es importante el grupo de WhatsApp? Es un grupo solo para mandarte notificaciones de cuándo comienza el evento, invitarte, por ejemplo, a sesiones como esta, la sesión de orientación del jueves. Y ahí te voy a poner el libro de trabajo. Entonces, lo único que te pido es, si no te registras, si no te registras, pues no vas a asistir al taller. Si no te unes al grupo, no vas a saber a qué hora va a empezar, etcétera, información de última hora y el cuaderno de trabajo para que lo tengas. El cuaderno de trabajo es bien interesante para que puedas seguir todos los pasos. A ver, ¿qué más? ¿Cómo me registro? Ya les estoy comentando. Está lleno, aparece error 404. Lizeth, muchas gracias por informarnos si alguna persona de mi equipo me ayuda, pero yo creo que no está lleno el grupo, sino que a veces se llena y vuelves otra vez, que ya te aparece, porque se llena un grupo y tiene que arrancar al otro. Dame un momento, voy a probar acá. Pero si alguna persona de mi equipo está acá, te puede ayudar a mirar. Yo estoy viendo acá, perfecto. Es más, voy a compartir la pantalla. Creo que la puedo compartir y te muestro para que te pueda registrar y tengas la experiencia. Espérate a ver si puedo compartir. Compartir. Bueno, no sé. No, no, no puedo decir. Voy a compartir la pantalla acá. Ahora la veo. A ver. Algo me pasa acá. No, bueno, no, creo que no la puedo, si puedo parar una, o compartir una, una ventana acá. Para que podamos ver. Registro. Ok. Te voy a compartir acá lo del registro. Vienes a ojo.lada diagonal taller y aquí dice taller lanza tu negocio, 11 de junio, reserva tu lugar. Haces clic en reserva tu lugar. Sí. Ahí tienes la opción gratuita o la opción de 47 dólares. Cuando vas cualquiera de las dos opciones, vas por ejemplo a la opción gratuita, pones tu nombre, pones un correo, no voy a mandar mi correo acá porque solamente lo uso para boletines y cosas por el estilo, o pones acá el VIP y llegas a un formulario de pago para que te registres. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en el VIP es que tienes la entrada, tienes el cuaderno de trabajo, que eso lo tienes también en el otro, el certificado de asistencia también lo tienes en el gratuito. Tienes la entrada virtual a tres días de conferencia, el Internet Marketing Summit que vamos a realizar en septiembre, 9, 10 y 11. 100% virtual, gratuito para ti y tienes sesión de preguntas y respuestas extra durante la próxima semana para aclarar tus dudas, etcétera, más todas las grabaciones de todo el día de taller. Eso vale 47 dólares. Entonces, tienes las dos, en una simplemente te registras gratis, en la otra haces un pago de 47 dólares. Solamente la entrada al Internet Marketing Summit vale 97. Mala grabación, mala sesión de preguntas y respuestas es un buen negocio para ti. Y aquí está toda la información adicional y bueno, acá hay algunos casos de éxito que tenemos para que tú veas a quiénes hemos tenido la oportunidad de ayudar. Bueno, voy a parar acá para que podamos seguir. Listo, entonces, ojo punto la diagonal taller para aquellas personas. Gracias, ya funcionó, ya hay otro grupo, es que si llegas a veces se bloquea porque se llena un grupo mientras se hace un redireccionamiento al segundo o al siguiente grupo le está. José, ¿qué tipo de negocio va a ser la plática? Mira, listo, vamos a hablar entonces ahora de la otra parte. Ah, de la psicología te decía, hay una psicología apropiada para poder vender y hay el tercer paso para crear un negocio lucrativo se llama tener un sistema masivo de venta. ¿Qué es un sistema masivo de ventas? Es una frase acuñada por mí, pero es para referir a que no puedes estar vendiendo uno a uno. Por ejemplo, Oscar tiene que vender uno a uno y tocar la puerta, sentarse con un cliente, ofrecerle su servicio y decirle, mira, yo te puedo colocar ese dinero que tienes en un sitio seguro que te va a dar mayor rendimiento. Uno por uno, es desgastante. Pero si haces esto a través de un sistema masivo, puedes llegar a más personas, contarles exactamente lo mismo, ilustrarlos de una forma mejor incluso al mismo tiempo. Entonces, puedes tener, no sé, 50 personas, en lugar de tener una, tienes 50 al mismo tiempo. Yo lo llamo que esto es como el método Pedro Picapiedra. Recuerden ustedes que Pedro Picapiedra jugaba boliche, bolos, y en lugar de tumbar uno, tumbaba 10 de una sola, ¿verdad? Esto es igual. En lugar de estar uno a uno, es uno a muchos y muchos pueden llegar a ser mil, dos mil, diez mil. Piensa tú que tú puedes llenar una sala con mil personas. ¿Cuánto te costaría tener una sala de mil personas en tu país? Hay hoteles que ni siquiera tienen salas de mil personas, pero no sé, digamos que contrataras el hotel, mil personas ahí, ¿cuánto te vale eso? Y tú lo puedes hacer por Zoom, por ejemplo, mil personas a un costo muy bajo comparado con lo que costaría de forma física. Y lo mejor, pueden estar personas de todas partes del mundo viendo la misma presentación para vender un producto, un servicio, por ejemplo. Entonces, asesor financiero que le ayude a personas a invertir, en lugar de estar tocando puerta a puerta, podemos ir a internet, prospectar, llevar mucho más personas. El asesor inmobiliario, lo mismo. Pero igual si voy a vender un producto digital, igual si voy a vender un producto físico, etcétera, pues es mucho mejor tener, en lugar de ser la venta uno a uno, vender a uno a muchísimas personas. Ahora, ¿por qué nos gusta a nosotros que ustedes piensen en digitalizar? Porque es el negocio de futuro. ¿Sí? O sea, esto se lo dijeron a Blockbuster, mira, hay que digitalizar tus casetcitos en lugar de que lo pongas ahí a la venta, esas cajitas o los DVDs, esto se puede hacer a través de internet. Y Blockbuster dijo, no, mi negocio, eso no se puede, eso tiene que ser que la gente y yo conversar con la otra persona y entregarle y recomendarle la película, eso no va a funcionar. Queda uno en el mundo, ¿sí? Queda un Blockbuster en el mundo. Ya todo es streaming. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad, no, es que esto no funciona para mi negocio, yo tengo que, ¿cómo voy a digitalizar mi negocio? Piensa en lo que le pasó a Blockbuster. Ellos dijeron, no se puede digitalizar y están fuera de mercado. Bueno, listo, no es que sea una maldición ni nada por el estilo, es que es la realidad y ustedes lo están viendo. Ustedes están viendo, o sea, cuando estamos hablando de lo que ocurrió durante el año 20 y buena parte del 21, fue que cambió completamente lo que llaman el paradigma. Sí, se cambió completamente. Se cambió. Ya ahora la banca es digital. Dentro de unos años, oye, ¿verdad que antes hace unos años nos tocaba ir a una sucursal bancaria a hacer fila y no sé qué? Olvídate, eso no va a existir. Y uno decía, ¿pero cómo? ¿Un banco? ¿Es que la seguridad, etcétera? No, 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 todo va a ser digital. Entonces, piensa es que no estemos pensando en los negocios como los concebimos hoy, sino como lo vamos a concebir mañana. Lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso. Algo que iba a durar cinco o siete años se vino a tres meses. Entonces, ¿por qué seguimos ciegos a esto? ¿Por qué seguimos pensando de que las cosas no van a cambiar si ya de hecho cambiaron? Seguimos entonces hablando de la siguiente parte. Esto va ligado con el sistema masivo de ventas. El sistema masivo de ventas es que tú puedes tener la mentalidad propia, tienes un excelente producto, crees en él, sabes que esto hace lo que tú dices que hace, sabes una psicología de venta, pero tienes que aplicarla. Y aquí viene lo que vamos a hablar el sábado. El sistema masivo de ventas es lo que llamamos lanzamientos. ¿Qué es un sistema masivo? Es poder vender uno a muchos. Y hay varios estilos de lanzamiento. Un lanzamiento puede ser un webinar. ¿Qué es un webinar? Puede ser una sesión como esta. Si yo quisiera venderle algo a ustedes, hubiera usado una psicología de ventas para después hacerles una propuesta y venderles. Entonces tengo una secuencia para vender en un webinar. ¿Qué es un webinar? Es una reunión virtual, es un seminario virtual y ahí viene la palabra webinar, webminar, es decir, es un seminario web y en seminario web tú puedes vender. Antes la gente decía un webinar y eso qué es, con qué se come. Hoy en día ya la gran mayoría de los seres humanos conocemos o hemos asistido un webinar en la vida. Eso se superó también. ¿Qué otros estilos de lanzamiento hay? Los retos son buenísimos, son muy divertidos los retos. Participar en un reto de cinco días, por ejemplo, de siete días, de treinta días. ¿Qué tipo de negocios funcionan? Se los voy a explicar bien el sábado. Todo lo que tenga que ver con desarrollo personal, por ejemplo. Funcionan bastante bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esos retos. Te voy a poner el reto de que bajes una libra de peso como tenemos algunos alumnos, etc. Eso funciona bastante bien. Es otro sistema de lanzamientos. Hay lo que llaman el lanzamiento clásico que son tres videos que terminan con otro video de carta de ventas o un videocarta de ventas para vender un producto. Hay una versión de esos que son tres masterclasses, por ejemplo, para vender el producto. en cada uno de estas piezas de contenido de pre-lanzamiento se tiene una psicología propia y llevan a una venta. Y esto se usa solamente para vender productos digitales o de forma digital. No. Cuando vemos el lanzamiento del Apple, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de asistir o ver el lanzamiento del Apple, lo que llaman el Keynote, alrededor de septiembre este año lanzarán el iPhone 14, míralo. Es un webinar. O sea, básicamente es un evento de una hora y media donde tiene una estructura de webinar, tiene una psicología y venden un producto. No dicen haz clic en el botón para comprar el webinar. Es abrimos en tal fecha, ese ya es el momento de apertura, se los voy a explicar el día sábado y la gente compra el producto. Así han vendido autos, por ejemplo, el Tesla se ha vendido así. Todas las veces que ves una película es exactamente lo mismo, tiene una secuencia y es un lanzamiento de una película, tiene la misma estructura de venta y así se venden muchísimos productos en el mundo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un producto y no lo lanzas, no vas a poder vender. Es decir, yo siempre digo, si tienes un negocio buenísimo y de pronto te llega un producto nuevo y no lo promocionas, ahí en la vitrina se va a quedar. Tienes que hacer un lanzamiento de producto. Candidatos presidenciales, artistas, canciones. No sé si ustedes han seguido, por ejemplo, el lanzamiento de un disco o el lanzamiento de una canción, de amor o así, de un artista. Tienen todo un proceso de lanzamiento, tienen un proceso de lanzamiento hasta que la gente compra el disco. Si no tiene el proceso, vende menos. Entonces, si lo hacen los de la industria del disco, si lo hacen los de la industria de las películas, si lo hacen los de teléfonos celulares, si lo hacen los de los autos, si lo hacen muchos negocios, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no lo podemos usar? La razón es muy sencilla, no sabemos cómo hacerlo. Por eso, el sábado te voy a explicar todo. A propósito, te dije que te iba a contar cómo íbamos a hacer el jueves que te voy a dar la sesión de orientación, te voy a dar todo para que sepas. No quiero que te pierdas ninguna sesión, por eso saca todo el día y honestamente te digo, le va a sacar mucho provecho. Es algo que no hemos hecho, es algo que tiene mucho valor y que lo estamos haciendo de forma gratuita o con el pago de 47 dólares porque queremos alcanzar a más gente. Si cobráramos los mil dólares que vale, no tendríamos el número de personas porque muchas personas como que no le dan el valor. Cuando lo veas vas a decir esto sí valía los mil dólares. Entonces, pues quiero que lo veas, no lo vamos a hacer, o sea, no lo hemos hecho y no lo tenemos programado para volverlo a hacer pronto. entonces quiero que tengas más o menos una idea de cómo vamos con todo el proceso. Espérate un momento, vamos. A primera hora les voy a dar toda la estructura de por qué tienes que hacer un lanzamiento, qué es un lanzamiento, qué necesitas, por ejemplo, para hacer un lanzamiento y te voy a hablar de los factores fundamentales. El cliente, por ejemplo, que nosotros lo llamamos el avatar. ¿Cuál es el destino de ese cliente que nosotros lo llamamos Marte? O sea, ¿Cuál es la transformación que necesita ese cliente para lograrlo? Eso es lo primero que vamos a ver en la mañana. ¿Por qué los lanzamientos? ¿Cuál es la gran oportunidad que hay? ¿Qué son básicamente? Y después, oye, ¿Qué es lo que tú necesitas? El cliente, el destino que tiene ese cliente, el Marte que llamamos nosotros, la oferta, el producto y ya lo que son los diferentes lanzamientos. Te hablé de tres, es probable que no avance más sino de tres solamente para poderlos dejar bien, pero hay lanzamientos meteóricos que son con WhatsApp que son muy interesantes, hay lanzamientos en eventos, hay lanzamientos pasarianos, invertidos, invisibles, bueno, lo que tú quieras. Nosotros, es más, hemos creado varios lanzamientos con realities, bueno, muchos lanzamientos diferentes, pero me voy a concentrar en los tres que yo considero son los más grandes y en especial en el que yo pienso que es el más fácil para que una persona que está empezando realice el más económico y el más efectivo que son los webinars, pero te voy a hablar de todos y te voy a hablar de la psicología de cada uno para que los entiendas. O sea, la mañana vamos a hablar de esto, vamos a hablar de qué necesitas y te voy a ayudar a construir la oferta, o sea, te voy a ayudar a construir el avatar, hacemos un ejercicio, el destino, el producto, el tipo de producto que puedes vender y después cómo construyes una oferta y en la tarde vamos a entrar directo a todo lo que es la psicología, la psicología de cada uno de los lanzamientos, cómo funciona, cómo son las secuencias, cuáles son los tipos de lanzamiento, cuáles son las secuencias de los lanzamientos, cuál es la psicología de cada uno de los lanzamientos y mi equipo va a estar hablándote de los disparadores mentales, del tráfico para que puedas tener gente, porque dices tú, bueno, ya sé qué lanzamiento tengo, ya sé cómo funciona esto, ya sé cuáles son los disparadores mentales que son parte de la psicología, ahora yo necesito saber cómo llevo gente a mi lanzamiento, tenemos una sesión para esto, después tenemos una sesión técnica donde te van a decir, mira, aquí están los recursos, de hecho, en el cuaderno de trabajo van a estar, aquí están los recursos que debes usar, esto funciona para esto, esto es lo básico que tú necesitas para hacer tu lanzamiento, si vas a hacer un webinar, usa esto, parte técnica también, etcétera, entonces ahí te damos todo el panorama para que tú lo puedas, lo puedas ver y voy a invitar de pronto a algunos de los alumnos nuestros como para que ellos te ayuden a poner en contexto lo que ellos están haciendo, referido a lo que estemos viendo, analizando en ese momento y te doy todo el panorama, vamos a responder preguntas entre 5 y 6 de la tarde y el resumen al final de cómo se arma, se arma todo, mi objetivo es que al finalizar del día tú tengas claro cuál es el lanzamiento que vas a hacer y cuál es el siguiente paso que debes dar, básicamente ese es el objetivo, no te puedo decir ya vas a hacer un lanzamiento, no, que tengas claro por lo menos cómo funcionan, cuál es el lanzamiento que debes hacer y cuál es el siguiente paso, entonces básicamente ese es el objetivo que conozcas bastante bien, ahora si ya tienes experiencia y ya has hecho lanzamientos, para ti va a ser una revelación muchas cosas porque es que el gran problema para muchas de las personas que tienen productos y que están lanzando y todo es que no lo están haciendo bien y nosotros lo vemos porque tenemos a nuestros alumnos, nos han llegado alumnos que ya han pasado incluso por otras capacitaciones y nos damos cuenta de que no entienden bien cómo es el proceso, recuerden ustedes, hay que tener una mentalidad apropiada, hay que tener una secuencia de psicología de ventas y hay que tener un sistema masivo de ventas, es decir, un lanzamiento, hay gente que no usa todos los lanzamientos, hay gente que no sabe que existen más lanzamientos, hay gente que, bueno, gente que no sabe que es un lanzamiento, pero muchas veces dicen voy a hacer un lanzamiento porque vi que se hacían esto, no, así no necesariamente es, de pronto haces un lanzamiento clásico y no era el apropiado para tu cliente, tú no lo va a entender el cliente, entonces o de pronto haces un reto y no era el apropiado o hay que ver cómo es tu cliente que tú vas a decidir, te voy a poner un ejercicio para que tú digas, ya sé, el más apropiado para mi cliente de acuerdo que me dice Luis Eduardo es este y ya puedes darle el siguiente paso, preguntas, 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 a ver, ¿qué tenemos acá? Quiero comprar y no sé qué hacer, no me dejas en la compra, veamos a ver cómo es todo, a ver, voy a ir a, voy a compartir pantalla si quieres, yo creo que lo tengo acá, aquí tengo, espérate un momentico, lo ponemos más grande y te ayudo para que podamos hacer la compra juntos del VIP, entonces, cuando tú vienes acá, pones VIP, te va a salir, damos clic aquí, te va a salir este formulario, este formulario es de una compañía que se llama Hotmart, es decir, ellos procesan nuestros pagos, Hotmart, y acá tienes, puedes pagar por tarjeta de crédito, por PayPal, por PayPal, Credit, etcétera, y simplemente tú escoges, por ejemplo, tu país, bueno, acá estamos en Estados Unidos, pero cambiamos de país, pongamos México, aquí te sale, en pesos mexicanos, me imagino, y, viene el pago, el pago de contado, a tres cuotas, a seis meses, etcétera, etcétera, si quieres, puedes agregar el libro, prohibido ser pobre, a tu compra, digamos, pongámosle, Colombia, esto es para la gente que quiere el VIP, el taller, si quieres, es gratis, 190 mil pesos, en Colombia, pones el nombre completo, etcétera, teléfono, puedes pagar por tarjeta de crédito, por Efecti, o por PayPal, introduces acá la tarjeta, puedes pagar de contado, dos cuotas, tres cuotas, once cuotas, doce cuotas, más fácil, para dónde, por ejemplo, si pagas a doce cuotas, son 15 mil 900, esto es para la gente del VIP, y, agregas el libro, si quieres, que tenemos un libro, y compras, ¿verdad? Eso es todo lo que tienes que hacer, si estás en Perú, Perú, vienes acá, en Perú, son 182 soles, tarjeta de crédito, pago efectivo, PayPal, y puedes pagar en cuotas, hasta 12 meses, ahí está, súper fácil, no tienes ningún inconveniente, si tienes un problema de pago, etcétera, etcétera, a veces la tarjeta, espera mañana, habla con tu banco, muy seguramente, te resuelven el problema, pero es relativamente sencillo, entonces, para que no tengas inconveniente, si tienes alguna duda, nos puedes escribir a soporte arroba instituto de negocios punto com, soporte arroba instituto de negocios punto com, y ya lo tienes, ¿qué más vamos a hablar? Porque es importante, durante todo el día, vamos a hablar específicamente de lanzamientos, pero para poder hablarte del lanzamiento, te tengo que hablar de lo que compone el lanzamiento, es decir, a quién le vas a vender, cuál es el dolor de ese cliente, cuál es el destino, cuál es el producto que le puedes ofrecer, y cuál es el mejor lanzamiento, te voy a enseñar algunos de los lanzamientos, los tres lanzamientos fundamentales, cuál usar en qué momento, y para qué tipo de cliente, ¿por qué? Piensa tú, por ejemplo, que tu cliente es un ejecutivo, por ejemplo, el caso de Oscar, que es asesor financiero, y yo le voy a hacer un lanzamiento, con retos, cinco días, señor ejecutivo financiero, que no tiene cliente, o sea, señor ejecutivo que tiene dinero para invertir, cinco días, te va a tener durante cinco días, en un reto, de cómo invertir en el exterior, ese ejecutivo, no te va a ir al reto, te lo aseguro, no tiene tiempo, tenemos que ir al grano con él, un webinar, y un webinar incluso, hay un sistema que se llama mini webinars, que lo enseñamos también, pero, este webinar, es un webinar muy concreto, 40 minutos, al grano con la información, porque el ejecutivo no tiene tiempo, entonces yo me equivoco, porque me dicen, no, es que son buenísimos los retos y todo, voy a hacer un reto para este ejecutivo, pues voy a perder mi dinero, entienden, entonces tengo que saber, qué tipo de producto, o qué tipo de cliente, para poder saber, qué tipo de lanzamiento, detalles de ese estilo, uno le dice, no, es que son lanzamientos, son buenísimos y todo, funciona para todos, no todos, funcionan para todos, entonces uno tiene que mirar, ahora, qué ocurre, si tú aprendes más de un lanzamiento, eso es como cuando tú, juegas golf, por ejemplo, o, cuando uno va a la guerra, Dios quiera que no nos toque, y existen varias armas, o sea, cuando tú vas a jugar golf, no juegas con un solo palo, te lo aseguro que no te funciona, hay diferentes palos, para diferentes momentos en el juego, para salir, para estar en el green, para estar en, no sé, hasta para el banco de arena, para sacar la bola, tienes que tener un palo de pronto diferente, por eso cargas una bolsa con más de un palo, cuando hay una guerra, no todo el mundo usa los mismos, no, vamos a usar un tanque, pero es en la selva, no, no se puede, entonces hay que tener varias armas, para poder afrontar esto, en este mundo de los lanzamientos, es exactamente igual, si tú solamente sabes uno, te estás perdiendo de todo un panorama, es como si tuvieras algo así, y no ves todo lo que hay acá, entonces tú tienes que saber, qué lanzamientos hay, para poder saber hoy, cuál aprovecho en este momento, te quisiera hablar muchísimo, lo estuvimos pensando, hablar de uno que se llama Meteorico, que es buenísimo, es de un día, ya se hace por WhatsApp, pero no, o sea, dije, pues nos vamos a concentrar, en los tres más grandes, para eso tenemos nuestras capacitaciones, donde hablamos, de los meteóricos, etcétera, ese es un lanzamiento, que viene de Brasil, y Michael Oliveira, que es nuestro director de marketing, es experto en meteóricos, entonces le ayuda a nuestros alumnos, en eso, pero pues no vamos a hablar, en esta oportunidad de meteóricos, vamos a hablar concentrados, en los tres, te haré un pequeño comentario, de cómo funcionan, pero es que hay, hay como 16 lanzamientos diferentes, y contando, entonces pues no nos podemos, nosotros le enseñamos a nuestros alumnos, la gran mayoría, o sea, por lo menos que sepan cómo funcionan, pero nos concentramos, en los tres principales, estamos ahora, estamos haciendo mucho énfasis ahora, en la nueva generación, que tenemos de alumnos, en que empiecen a vender productos, de mayor precio, y para eso, hay ya otros estilos de lanzamientos, también que tenemos previstos, para enseñarles, a nuestros alumnos de esto, pero acá, en este evento, te voy a hablar específicamente, de los tres, más importantes, digamos, y más indicados para ti, tú escoges cuál, y al final miramos, preguntas ahora, tienen alguno, me dijeron algunos, que iban a ir, que ya estaban registrados, otros no, los no registrados, mira acá, no lo vamos a hacer, por lo menos, este año, no tenemos previsto, hacer este evento, entonces, aprovecha, aprovecha, que puedes, puedes estar en el, en el taller, Sergio, desde Arizona, no me acepté, registro por medio de PayPal, mira, Sergio, si tienes algún problema, escríbenos a, soporte, arroba, instituto, negocios, punto com, soporte, arroba, instituto, negocios, punto com, espérate, te pongo, el, el, el banner, soporte, arroba, instituto, negocios, punto com, y, eh, te, te ayudamos, o si quieres escribirnos al WhatsApp del Instituto, es este, WhatsApp, 57302-3985-437, y nos dices, mira, tuve problemas con PayPal, y mañana te vamos a ayudar, para, para que tengas una solución, así que no hay ningún problema, no quiero que nadie se quede por fuera, por, por eso, entonces nos escribes a soporte, arroba, instituto, negocios, punto com, o nos escribes, nos escribes al WhatsApp del Instituto, le dices a Carolina, Carolina, por favor, ayúdame con esto, ella te va a ayudar, bueno, eh, ya voy a terminar, porque, pues no quiero abusar de, de ustedes, pero, los quiero ver, el sábado, y voy a mirar a ver quién me preguntan aquí, ¿cuánto es la comisión de la pasarela de pagos? voy a tratar de verles un poquito de eso, pero, depende de que, por ejemplo, Hotmart cobra, 10%, más o menos, hay, 3%, digamos, PayPal, Stripe, 299, para ser exactos, entonces, hay diferentes, relación a Mercado Libre, Amazon, qué diferencias hay, con las que ofrece el Instituto de Negocios, no, para nada, nosotros no tenemos, digamos, yo no enseño a vender en Amazon, ni enseño a vender en Mercado Libre, nosotros enseñamos, eh, a usar las estrategias de internet, a lanzar sus productos, servicios, etcétera, pero no enseñamos cosas particulares, como, como vender en tal cosa, no, tenemos alumnos, por ejemplo, que enseñan diferentes cosas, como, como vender productos desde China, o, o, como vender capacitaciones, etcétera, pero no, nosotros directamente lo que hacemos es enseñar a la gente, a nuestros alumnos, cómo, eh, utilizar esto para que puedan vender su conocimiento, su experiencia, su capacidad, etcétera, eh, para el evento, incluirte 3 días, 3 días de un evento que tenemos en septiembre, 9, 10 y 11, creo que es, son las fechas, se llama Internet Marketing Summit, es un evento de 3 días, el valor de la entrada, para lo que vamos a arrancar de promoción dentro de unos días, es de 97 dólares, en esta oportunidad, lo tienes con tu VIP, la entrada virtual al evento, son 3 días completos, donde no voy a estar yo dando conferencia todo el día, ni mucho menos son varios conferencistas, mi equipo de trabajo, y muchos de mis alumnos, o sea, es decir, en este evento, yo, yo, trato de, presentar a mis alumnos, para que ellos cuenten lo que están haciendo, unos casos buenísimos, y, y es la gente que viene, es como la nueva generación, es de personas que están haciendo algo interesante, entonces, me gusta impulsar a mis alumnos, para que la gente empiece a conocerlos, y todo, y tienen, pues de hecho, pues están vendiendo, te pueden contar, trucos, estrategias, que están usando, para poder vender más, entonces, esa es la parte interesante, son 3 días, muy pronto, vamos a, a lanzar ya, la venta de entradas, y acá, la ventaja, es que, la tienes incluida, más las grabaciones y todo, no tiene pierda, realmente, tener esto, que más tenemos, Internet Marketing Summit, 2022, César, desde luego, me voy a estar registrado, por cuánto tiempo dura la forma, es todo un día, 9 de la mañana, a 6 de la tarde, a las 5 terminamos todo el contenido, a las 6 nos quedamos respondiendo preguntas, recuerda, en el VIP, la próxima semana, vamos a hacer una sesión, solo para responder preguntas, creo que va a ser el miércoles, solo para responder preguntas, de ese grupo privado, de VIP, para poderles ayudar, digamos, con cualquier duda, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué más? Desde Buenaventura, Colombia, ¿qué más tenemos acá? ¿Cómo atraer más clientes? Mail o WhatsApp, mandé un correo, hace unos días, sobre la muerte, del correo electrónico, la tal anunciada muerte, del correo electrónico, y en ese correo, no creo que lo haya leído, Nicolás, porque, no me estaría haciendo la pregunta, te contaba, ahí, que, el 80% de las ventas, por ejemplo, de los últimos lanzamientos nuestros, han sido de personas, que leyeron el correo electrónico, o sea, para aquellos que, han predicho, la muerte, del correo electrónico, para aquellos, que dijeron, ya nadie lee un correo electrónico, les tengo la mala noticia, que el correo electrónico, pues, mala noticia para ellos, sigue vivito, y coleando, como dicen, y, por ejemplo, para el caso nuestro, el 80% de las ventas, provienen de correo electrónico, no quiere decir, que WhatsApp no funcione, no, al contrario, funciona como recordatorio, por ejemplo, en caso nuestro, ustedes, se registran en el grupo, ¿por qué? Porque, pues, llega la información, ah, no me puedo olvidar, de que tengo la clase, no me puedo olvidar, de que tengo el evento, no me puedo olvidar, es recordatorio, pero, para vender, funciona bastante bien, todavía el correo electrónico, eso, no lo vamos a hablar, durante el, durante el, taller, porque estamos muy concentrados, en el tema de lanzamiento, no, en nuestras capacitaciones, si lo vemos a fondo, pero no en el caso del taller, no me quiero salir del tema, ¿cuánto, es la comisión, que ustedes perciben, por la venta, de nuestro servicio cero, nosotros, los alumnos, nosotros no les cobramos, sino nuestras capacitaciones, no le cobramos, por lo que ellos venden, ni mucho menos, ¿para cuál ramo de pastelería, sería el más recomendado? Mira, yo tengo alumnos, que venden postres, varios, tengo alumnos, que venden panes, academia, por ejemplo, de panadería, repostería, y pastelería, pan artesanal, cerveza artesanal, quesos artesanales, bueno, muchos productos de este estilo, pero no necesariamente es, te mando el pan por internet, o te lo mando por domicilio, no, no necesariamente eso, es, te enseño a hacerlo, para que tú montes tu propio negocio, te enseño a hacer esto, para que tú lo hagas, te enseño, por ejemplo, enseño maquillaje, para que otras personas, hagan maquillaje profesional, enseño masajes, para que otras personas, puedan convertirse en masajistas, enseño a personas, hacer algo, para que lo puedan convertir, en un negocio, como si fuera una franquicia virtual, tenemos un alumno, que enseña, a montar un negocio, de control de plagas, tenemos otro alumno, que enseña, a montar un negocio, lavado de autos, de diferentes niveles, o sea, de negocio, de lavar el auto, con material, que cabe en una maleta, llamémoslo así, a uno, en una van, o limpieza, tenemos varios alumnos, que están por ejemplo, en este momento, tomando la capacitación, que enseñan, como montar un negocio, de limpieza, en países, como Canadá, Estados Unidos, o cualquier otro, les enseñan exactamente todo, para que ellos salgan, y lo puedan hacer, pero imagínate tú, yo quiero montar un negocio, por ejemplo, de control de plagas, no tengo ni idea, por donde empezar, no sé absolutamente nada de eso, no sé qué productos, comprar, me dicen, mira, también muestran que es rentable, yo digo, oye, yo lo quiero, hacer, me parece buenísimo, me encanta esa idea, no hay, acá en la ciudad, y hay una persona, que te enseña, paso a paso, cómo montarlo, te dice, que debes de comprar, que no debes de comprar, las certificaciones, te da todo, llave en mano, cuánto te ahorra, entonces, nuestro alumno, Flavius, le enseña, a la gente, que quieren montar, un negocio, de control de plagas, cómo hacerlo, y la gente lo hace, con nuestra alumna, que tiene, que enseña, algo nuevo, que hay, para el tema odontológico, por ejemplo, y los alumnos, cuando aprenden esto, pues, para ganar más, etcétera, ¿quiénes son los alumnos? Los odontólogos, ella les enseña, odontólogos, que no saben, de determinada parte, no me preguntes, porque tampoco, domino esa parte, de la odontología, y ella dice, yo les enseño, a mis alumnos esto, les doy una certificación, cobra 700 dólares, y vende, es, una maravilla, o sea, realmente, es muy interesante, o alumnos, por ejemplo, que, enseñan, a hacer inversiones, a otras personas, que quieren hacer inversiones, en bolsa, invertir en el SP500, por ejemplo, tenemos una alumna, que enseña más de casa, hacerlo, desde su casa, tenemos alumnos, por ejemplo, que enseñan, cómo, bajar equilibrio, de peso, otras personas, que enseñan, cómo mejorar, su salud, algo que saben, y que pueden enseñar, o enseñan, coaching, o enseñan, idiomas, o enseñan, habilidades, negocios, cómo invertir, etcétera, o, por ejemplo, daban conferencias antes, y lo hacían de forma presencial, y ahora lo hacen, de forma virtual, o vendían servicios, de coaching, uno a uno, y ahora tienen servicios, grupales, de coaching, mucho más lucrativos, etcétera, entonces, eso básicamente, es lo que nosotros hacemos, y este sábado, vamos a arrancar, desde las nueve, hasta las seis, hablando paso a paso, de esa pieza fundamental, que son los lanzamientos, así que, te registras, y nos vamos a ver, el sábado, nueve de la mañana, por Miami, este jueves, a las personas, que están registradas, les voy a dar, una clase de orientación, para que tomen, la capacitación, de la mejor manera, que tienen que hacer, cómo tienen que organizar, todo, cuál va a ser la agenda, les voy a compartir, algunas cosas, y hacemos una clase corta, va a ser una clase, de una media hora, más que una clase, es una orientación, para motivarlos, les voy a contar, porque les tengo preparado, un regalo bien interesante, para el sábado, solo, para los que estén presentes, no más, y, les pongo, más o menos, en contexto todo, y, el libro, para que lo puedan imprimir, y tenerlo para, el cuaderno de trabajo, para que lo puedan, usar durante la sesión, para que sepan exactamente, que, estamos preparando, tratamos, trataremos de hacer, lo mejor, para que te quede, súper claro, todo el tema, pasito a pasito, de que es lo que tienes que hacer, y que al final del día, tú digas, Luis Eduardo, me convenciste, esto es lo que hay que hacer, tengo claro, cuál va a ser el lanzamiento, y ahí vas a tener claro, cuál va a ser el siguiente paso, nos vemos el sábado, entonces, ojo.la, diagonal taller, un abrazo para todos, descansen, porque el sábado, va a ser una jornada, bien atractiva, pero estoy seguro, que va a ser de esos días, que vas a decir, valió la pena, creo que un día como hoy, lo voy a anotar en mi agenda, porque me cambió la vida totalmente, un abrazo para todos, yo soy Luis Eduardo Barón, y recuerda que el éxito, es mejor buscarlo, que sentarse, espéralo, te veo el sábado, y bueno, ojalá que nos podamos ver antes, en el taller de orientación, para ayudarte a, que le saques más provecho, a nuestro taller, de Lanza tu negocio online, chao, chao. Chao. Chao.